Gracias. Y a Jorge Sebastián por esta invitación. Yo la verdad es que soy poco disciplinado y entonces voy a cambiar todo lo que había dicho. No voy a empezar presentando a nadie. Luego os presentaré. Bueno, tenemos simplemente que decir que tenemos aquí a tres invitados magníficos que son realmente una excepción que confirma la regla de que somos unos requerimientos los buenos de la película. Y aquí tenemos precisamente a Elisa Valero, a Arturo Franco y a Fernando Meriz. Luego os lo presentaré. Yo creo que vamos a ir primero un poco a centrar el tema, ¿no? A centrar el tema de qué es el reciclaje. Y luego a partir de ahí os presento a cada uno conforme vayan haciendo sus intervenciones. Porque me parece que va a ser mejor desde un punto de vista de la conexión, de lo que voy a decir en cada uno con lo que digan ellos. Voy a hacer una intervención muy breve, intentando ser muy disciplinado en este caso, vinculado con tres aspectos que me parece que son importantes. El primero es la necesidad del reciclaje arquitectónico. El segundo es entender el reciclaje como una oportunidad. Y el tercero es qué es el concepto de reciclaje. Esas son las tres cuestiones que yo voy a plantear para entender un poco el panorama por donde vamos a ir en esta sesión. La primera cuestión que sería la necesidad del reciclaje, ¿por qué es necesario el reciclaje? Pues en primer lugar por poner coto a este crecimiento desenfrenado de las ciudades que invaden todo el territorio y que el territorio no es necesario, no es infinito. Y por tanto, ese tema es un tema en primer lugar importante. La segunda cuestión es que la producción de residuos, no es posible que sigamos produciendo todo lo que se produce sin más, incluso de una manera exponencial. Y es necesario, digamos, congelar, incluso reducir, si es posible, esa producción de residuos. Porque el planeta no es ilimitado y la capacidad de absorber residuos tampoco lo es. La tercera cuestión es que los problemas que se producen, se producen fundamentalmente por la obsolescencia de los edificios y por la obsolescencia fundamental de las instalaciones de estos edificios y por tanto de sus sistemas constructivos. Y ello, lo que provincia es precisamente un consumo energético excesivamente alto, que es inasumible. Es decir, que en un tiempo corto nos veremos abocados a volver, seguramente, casi casi a costumbres primitivas, porque es imposible que sigamos gastando y consumiendo lo que estamos consumiendo. La cuestión siguiente es el tema de cuál es la realidad española. La realidad española es que tenemos 14,5 millones de viviendas construidas entre los años 1930 y 1980, que tienen un muy bajo nivel de calidad desde el punto de vista de la eficiencia energética, aparte de la calidad, o muy baja calidad, muchas de ellas, desde el punto de vista del uso. Y eso supone un consumo energético en su conjunto del orden del 40% de la energía final que se gasta al año. Esto es una auténtica barbaridad. Y por tanto, tenemos que ser conscientes de que esto es así y que tenemos que buscar soluciones. De hecho, hay una directiva de la Comunidad Europea, que es la 331 del 2010, que establece que, teóricamente, en el 2020, es decir, quedan ya pocos años, estamos ya en el 2014, perdón, en el 2013, perdón, nos quedan siete años o ocho, tenemos que reducir el consumo energético del orden del 20%. España no está cumpliendo nada de esto. Y muchos de los países europeos tampoco. Entonces, al final, nos va a tocar pagar un canon, en fin, importante, por no cumplir lo que la Directiva Europea está planteando. Bien, esto sería, bajo mi punto de vista, el por qué es necesario reciclar. Sería, por lo menos, unas cuantas cuestiones que hacen que esto sea importante. La segunda de las cuestiones es qué es el reciclaje, entendido como una buena oportunidad. Yo creo que es una muy magnífica oportunidad para revitalizar el tejido urbano y revitalizar los espacios urbanos y dotar a la ciudad de espacios con mayor densidad y con mayores interés, desde el punto de vista de los espacios de uso comunitario, de uso público. Nos interesa también, como oportunidad, proporcionar equipamientos sociales, equipamientos y espacios públicos para que los edificios y las personas estén, digamos, en buenas condiciones de tener una vida de mayor calidad. Y eso siempre buscando hacerlo con el mismo esfuerzo. Este ejemplo que estoy poniendo en este momento en la pantalla es de los años 50, está hecho por Van Eyck, Andor Van Eyck, y prácticamente no tiene casi nada nuevo, casi nada nuevo, muy poco. El pavimento y pocas cosas más. Y con eso se puede conseguir, con muy poca actuación, se puede conseguir grandes espacios y espacios interesantes e importantes para que el ser humano pueda disfrutar. Es otra oportunidad, es una oportunidad interesante para repensarse el modelo de vivienda y buscar nuevos sistemas y nuevas formas de calidad, digamos, de mejorar la calidad de la vida de las personas. Es decir, en cierta medida, lo importante es el usuario. Muchas arquitecturas, muchas, quizá demasiadas, durante los últimos 100 años, por decir una cifra, aunque yo creo que ha sido durante muchos más en la historia, se han pensado no mirando a los usuarios, sino mirando casi casi a otras cuestiones. Mirando, pues no sé, a la institución, mirando al arquitecto, mirando a, en fin, si quedaría en el futuro esa obra no quedaría. Es decir, con otros objetivos. El objetivo fundamental de la arquitectura no debería de ser ese. El objetivo fundamental de la arquitectura debía de ser que el usuario pueda desarrollar todas sus inquietudes con una gran calidad y con unas grandes posibilidades. Y eso nos lo permitiría precisamente repensar con cierta tranquilidad esa idea de la vivienda, el vivir. Y esto se podría hacer con soluciones constructivas, con soluciones, digamos, económicamente débiles. Es decir, económicamente bajas. De manera que no necesariamente hay que gastar mucho dinero para conseguir mucho. A veces, gastando muy poco dinero se consigue mucho más que gastando mucho dinero. Este es otro ejemplo también de cómo, digamos, conseguir mucho con muy poca actuación. Si nos damos cuenta, simplemente sobre una sola de hormigón haciendo unas simples rasgaduras y plantando una serie de macetas, una serie de flores, una serie de vegetal, se puede conseguir un jardín magnífico al poco tiempo y gastando prácticamente casi nada. Es decir, hay que tener una imaginación y hay que buscar soluciones que sean económicamente de bajo coste. Bien, dicho todo esto, yo plantearía cuál es el concepto de reciclaje arquitectónico. Para plantear cuál es el concepto yo hablaría primero de una cuestión y es que ¿qué es reciclar? Reciclar en definitiva es metamorfosear, es decir, es iniciar un nuevo ciclo de vida de lo que existió y ahora va a tener una nueva oportunidad. Eso es reciclar en definitiva como concepto. Y desde el punto de vista arquitectónico ¿qué es lo que supone? Supone, bueno, suponen muchas cosas pero yo he planteado como 10 temas que pueden ser interesantes y que de alguna manera los lanzo para que los invitados puedan también recoger el guante de alguno de ellos y si no luego en el debate los podemos volver a sacar. El primero sería que debe ser una alternativa rentable, un poco lo que estaba diciendo anteriormente. Es decir, debe ser rentable pero no solo desde el punto de vista económico, debe ser rentable desde el punto de vista económico, urbano, social, ambiental, etc. Es decir, debe de tener rentabilidad a todos los niveles y debe de ser por tanto más rentable que una edificación nueva porque si no no tiene sentido en ese sentido. La segunda cuestión es que debe de tener muy en cuenta la respuesta social y por tanto el usuario y por tanto las relaciones con ese subario por el cual estamos desarrollando la arquitectura y en este caso el reciclaje que un poco quiere decir esta diapositiva un poco esta idea. La siguiente cuestión es que es el reciclaje supone básicamente un cambio de uso o un cambio radical o un cambio sustancial pero un cambio de uso no es seguir con el mismo uso que antes tenía y si es el mismo uso como puede ser el caso de viviendas seguramente es cambiar radicalmente o muy positivamente la forma de vida y por tanto conseguir que ese cambio de uso suponga una ventaja y una buena digamos una mejor actuación. El siguiente tema sería que el reciclaje entra dentro de esa idea de transitoriedad esa idea de la arquitectura en proceso de la arquitectura abierta la arquitectura que no está cerrada la arquitectura que está viva y que puede seguir transformándose a lo largo de toda su historia sin ningún tipo de problema. Algo que nos lo han nos lo ha venido demostrando la historia en muchos en muchos ejemplos interesantísimos de la propia arquitectura bueno romana o griega o renacentista etc. El reciclaje bajo mi punto de vista supone una necesaria participación ciudadana pero a su vez una cierta inseguridad en el proyecto del arquitecto es decir el arquitecto no tiene las cosas tan claras desde el primer momento porque al dar cabida a esas relaciones sociales y por tanto a la participación ciudadana en el reciclaje es imprescindible que esa seguridad se convierta en una cierta inseguridad y por tanto hay una cierta complejidad o haya mayor complejidad y esto es positivo esto no es negativo bajo mi punto de vista. En sexto lugar yo diría que hay como una necesidad de reinterpretar las normas las normas que en este momento son muy coartantes y muy coercitivas a la hora de desarrollar nuestra actuación como arquitectos básicamente muchísimas obras de arquitectura que todos admiramos hoy serían imposibles de ejecutar con la normativa que en este momento hay entonces ese repensar la normativa sería uno de los temas importantes a la hora de desarrollar las ideas y el reciclaje en buenas condiciones bueno estos son ejemplos precisamente que en este momento en España no se podrían hacer estas actuaciones de la catón y basal pues no se podrían hacer con la normativa actual es importante utilizar muy pocos recursos y tener en consecuencia un bajo impacto ambiental insisto un poco en esta idea creo que es muy importante que utilicemos los recursos de una manera eficiente y de una manera sencilla y clara pero no derrochando sino todo lo contrario entonces este ejemplo que tenemos aquí de un jardín bueno pues utilizando simplemente botellas recicladas a las cuales se le han introducido pues una serie de plantas pues es un ejemplo que permite un poco en esa línea de poco impacto ambiental y bajo bajo coste en definitiva y entramos en el coste también entramos en el coste y en los y en los materiales locales en los materiales digamos autóctonos en las tecnologías de low tech y de low cost es decir se trata precisamente de conseguir con utilizar los materiales que tenemos más a mano no tener que comprar es absurdo en este momento estamos comprando materiales que los fabrican en China o los fabrican no sé en el otro extremo del mundo y además incluso parece que son más baratos y es absolutamente falso no son más baratos lo que ocurre es que allí están absolutamente explotados los que los producen y entonces no se cuenta ese coste es decir eso tiene además otra ventaja el utilizar materiales cercanos tiene la ventaja de que las empresas locales también tienen muchas posibilidades de desarrollar sus temas y ¿qué más? pues podríamos decir que la reciclaje tiene que ser también una buena oportunidad para hacer aportaciones arquitectónicas aportaciones arquitectónicas no solamente desde el punto de vista de conseguir menor coste y por tanto tener una sistematización mayor del proyecto y de la dirección de la obra sino también de profundizar en esos aspectos de los materiales bueno pues los materiales digamos de arquitectura en seco de modulares prefabricados de materiales que se puedan coger directamente de la fábrica y llevarlo a la obra etcétera es decir se trata un poco de esa idea de trabajar con materiales que sean en ese sentido fáciles y directos y por último deciros ya terminando y esta diapositiva yo creo que la voy a poner como la última que es una oportunidad también para investigar e innovar en los nuevos modos de habitar en muchos aspectos de los nuevos modos de habitar tanto en los temas de relaciones sociales como en los temas de expectativas de nuevas expectativas que puedan tener el usuario como el tema de la calidad del espacio como el tema de la diversidad tipológica etcétera es decir es un buen momento el de la actuación reciclaje percibamente para conseguir esa oportunidad de trabajar con nuevos con nuevos modos de habitar y nada más mi intervención he intentado ser lo más breve posible y ahora vamos a como lo teníamos pensado el siguiente que habla es Fernando Benis bueno yo voy a voy a hacer una presentación intento ser breve pero son muchas son muchas cosas las que hay que decir bien Fernando Benis aparte de ser un magnífico arquitecto es un magnífico profesor y y ha sido profesor colaborador nuestro en esta en la escuela de arquitectura de Valencia durante los últimos siete u ocho años ese dato no lo tenemos del todo claro pero en fin casi yo creo que son ocho ahora está dando clase en en Tenerife y en Madrid aunque él ha dado clase en casi todas las escuelas interesantes e importantes del mundo pero ahora ya está como profesor más más fijo en Tenerife que es su su lugar natal y en y en Madrid dando clases en una escuela de arquitectura que es de la Universidad Europea de Madrid bien la verdad es que Fernando Benis es una persona que que ha desarrollado una primera parte de su vida muy intensa con un grupo de arquitectos que eran Artengo Menis Pastrana y que hasta el 2004 estuvieron juntos desarrollando una serie de proyectos de una gran calidad y que bueno que todos yo creo que que habréis visto en algún momento alguna alguna imagen de ellos y tienen obras muy conocidas en sobre todo hechas en las Islas Canarias aunque alguna alguna de ellas se ha ido fuera como por ejemplo unas piscinas en Berlín que bueno pues que tiene bastante interés o alguna otra actuación que han hecho fuera de allí bien Fernando a partir del 2004 actuó de una manera independiente como arquitecto y a partir de ese momento que es cuando más relación hemos tenido os puedo decir que he descubierto una persona realmente sorprendente yo creo que es una una persona que que derrocha derrocha y respira sensibilidad su arquitectura es una arquitectura muy muy plástica es una arquitectura muy matérica es una arquitectura que digamos se debate entre entre el equilibrio siempre necesario de la razón es decir la racionalidad y la emoción y el sentimiento yo creo que es uno de los temas que Fernando debate todos los días y a todas horas para conseguir hacer muy buena arquitectura es una arquitectura que tiene mucho que ver con arquitectura excavada con arquitectura matérica como decía antes donde el resultado no es tanto el de sumar sino el de restar es un poco la actuación del digamos de lo que es el escultor es decir el escultor va de una gran pieza de una materia va restando va restando y va creando va creando espacios a partir de ahí esto tiene que ver con la relación del lleno y el vacío tiene que ver con la idea de la filosofía taoísta del ser y el no ser como como dos elementos de la misma de la misma cara del mismo del mismo ser del mismo tema bien yo quisiera bueno lógicamente toda su arquitectura es muy conocida toda su arquitectura ha sido muy publicada tiene muchos premios el último de ellos el premio UAR que es un premio realmente importante y bueno pues ha estado en Venecia yo vengo hace dos días que vengo de Venecia de ver de ver el stand que él tiene ahí montado que tuvo montado porque se desmontó el domingo y la verdad es que es una persona es un una persona muy conocida y muy reconocida toda su obra está muy publicada como digo tiene muchos premios yo acabaría esta presentación diciendo una frase de Gabriel Miró que dice así porque el paisaje porque es que Fernando hace arquitectura y hace paisaje y yo creo que eso es muy importante y recicla el paisaje y recicla la arquitectura dice Gabriel Miró porque el paisaje no nos espera más que una vez cuando es inesperado para nuestros ojos presintiéndolo nuestra sensibilidad contemplar es despedirse de lo que ya no será como es es decir esa idea de la continua modificación de la arquitectura y nada más tiene la palabra Antonio Comprobar somos muy buenos amigos me invitó a dar clase aquí en Valencia pensé que iba a ser un año o dos y al final no sabemos si fueron siete o ocho la experiencia de dar clase con mi gente con Gilberto y con otros profesores una suerte increíble de vivir el estudio muchísima gente de Valencia ha participado en todos estos años que hemos estado juntos y que han trabajado muchísimo María Ibáñez bueno innumerables arquitectos y estudiantes han trabajado durante este tiempo en el que hemos ganado muchos concursos y ha sido una época creo tremendamente enriquecedora para mí como comentaba Ignacio esta es la piscina que le decíamos antes esto es un concurso internacional con mis antiguos socios entonces es simplemente pues como soy de Tenerife como éramos de Tenerife pues cuando llegamos al río Express era el concurso que teníamos que unir la ciudad con el río y pues claro nosotros inmediatamente pensamos que si había agua pues que lo bueno sería podernos bañar en el río y como no nos podíamos bañar en el río pues analizamos la historia como siempre esto es un artista africano que me interesa un montón como con muy pocos medios cambian los objetos en otras cosas y creo que este ejercicio tiene algo que ver esto es un barco se limpia se pinta se le pone una membrana se llena de agua y se transforma en piscina es un caso de no sé transformación es un caso de reactivación económica es un caso de reciclaje yo diría que es un caso de re porque alrededor de esto se ha transformado el entorno el barrio de Berlín que está al lado de Kroisberg se ha activado económicamente y ha sido un punto de encuentro de diferentes perfiles de personas desde primera hora de las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana van cambiando perfiles de visitantes que vienen a este negocio que al final pues lo hizo un privado en el momento que se hace el concurso el ayuntamiento de Berlín estaba pues como los ayuntamientos de Berlín españoles ahora entonces esto también es un caso de reciclado que me interesa también es de un artista africano y esto es el caso de un tanque un tanque de petróleo ¿no? que estaba en mi ciudad en Tenerife pues nosotros lo limpiamos hicimos una pequeña entradita por aquí y abrimos el espacio al público es un sitio que le encanta a toda la gente que tiene una cierta creatividad unos pues les encanta como espacio de reflexión para música otros lo ven como una catedral cada persona que viene se siente motivada un poco pues con lo que realmente según su personalidad ¿no? y al mismo tiempo yo estaba haciendo mi casa y me traje 65.000 kilos de chatarra de tubos de chapas de tanque y con ella me fui haciendo mi casa cuando hablo de reciclaje en el sentido yo me acuerdo mi padre reciclaba pero no lo sabía o sea él lo único que hacía ¿no? era coger los trajes de mi hermana y se le ponían a la otra que era más pequeña ¿no? o pues no sé había unos zapatos que eran muy típicos en Canarias que era un trozo de neumático de un coche ¿no? y con una una lona encima se cosía ¿no? y era reciclado también quiero decir que hasta el año seguramente 70 y pico en España se reciclaba todo pero o sea todo era una tienda cualquier sitio podía ser y cuando se tiró algo a la basura es porque tenía que molestar enormemente ¿no? pues nada yo me hice las escaleras de mi casa todas suspendidas desde la cubierta con todo su reciclado que encontré unas bizarras que eran para una cosa no sé para otra o por ejemplo esto es un concurso que hicimos que nos quedamos los terceros en Costa Rica pero era para una empresa que controla en Costa Rica pues todo el bambú entonces nosotros pues pensamos que lo mejor sería hacerle un edificio de bambú entonces realmente realmente aunque lo estábamos hablando antes o sea el sentido común está directamente ligado al reciclaje ¿no? o sea con o sea el sentido de de que esta botella pues a lo mejor haya unos estudiantes que lo transformen en un muro transparente con agua sin agua es que es una cosa de sentido común ideológica ¿no? y el reciclaje pues yo creo que está tremendamente ligado a estas situaciones ¿no? un poco pues aquí por ejemplo pues sentido común el agua bajaba a través de los del bambú y eso es un intercambiador de un coche realmente el edificio es un radiador no sé si se entiende pero lo que quiero decir es el reciclar la idea de un radiador y transformarlo en un edificio ¿no? este es un concurso que hicimos juntos Ignacio y el estudio nuestro y es el antiguo gobierno militar de la coluña donde tenía un un patio ¿no? que era sin cubrir y nosotros aquí decidimos utilizar el patio como vestíbulo como espacio multifuncional y cubrir ese patio con un elemento un elemento que pudiera hacer que térmicamente funcionara ese espacio mejor que de alguna forma en verano nos produciera en invierno nos produciera calor y en invierno nos produciera absorción para mover el aire y al mismo tiempo pues darle una cierta utilidad dado que todo el espacio restante del edificio estaba tremendamente fraccionado este es el elemento que se añade en un edificio que se deja como está es reciclar reactivar reutilizar esto es un edificio de un concurso que ganamos hace años y un proyecto que entregamos de un auditorio que aquí en este caso lo que reciclamos es este sistema esto es Lanzarote no sé si habrán visto fotos en medio de un clima en medio de un lugar volcánico negro brutal resulta que crece y hay parras ¿no? ¿y por qué crecen esas parras? porque por la noche hay un fenómeno de condensación en toda la naturaleza por allí viene el alicio el alicio y tiene este color porque llega el aire húmedo si lo miráramos desde el otro lado el paisaje es negro porque solo crece por el lado donde la brisa da durante la noche se condensa en medio de esa piedra pome todo lo que es la humedad y eso hace que pueda ocurrir esto ¿no? o esto ¿no? que no hay que ponerle agua y es simplemente que aquí llegas a coger como 50 grados de temperatura y aquí tiene 20 y además encima tiene un riego constante y diario entonces pues lo que hicimos fue con Marisa Tejedor que es edafóloga de la Universidad de La Laguna y hemos desarrollado un sistema para refrigerar un edificio viene el aire vamos a analizar qué ocurre en este trozo de pared en un edificio sin cristales está acabado todo en piedra volcánica de tal forma que en la piedra volcánica se nos va a condensar por la noche porque es exactamente igual a lo que ocurre al lado y hará que se llene del Ikenay y que además produzca frío en el interior porque al existir una evaporación hay un frío hacia adentro o sea que durante el día tenemos un edificio térmico utilizando unos vientos que tenemos en Canarias que son maravillosos que vienen del norte que es un alicio o por ejemplo y por último es un edificio que en este caso lo que hacemos como decía Ignacio en la arquitectura de sustracción es un macizo de hormigón de ladrillo porque cuando estábamos trabajando en la ciudad de Toro en un concurso que ganamos en Polonia la ciudad entera era ladrillo y entonces me fui a ver una fábrica de ladrillos y resulta que hay cantidades de ladrillos que salen pequeñas un poco deformes esos ladrillos se rompen parte de ellos se utiliza para hacer tenis quit lo convierten como una especie de barro entonces en el momento que se rompe nosotros decíamos ¿por qué no hacemos el hormigón con este ladrillo? es complicadísimo se los digo pero bueno al principio no sabíamos que era tan complicado este es el interior y este es el hormigón de ladrillo que en este caso estamos reciclando algo que no se utiliza por su baja calidad pero no por baja calidad sino de proporciones no de baja calidad y lo utilizamos para hacer un enorme edificio una ópera que tiene 40 metros de altura 45 metros de altura por 120 de largo o sea una cosa brutal que es una masa de ladrillo y es esto de ahí vale muchísimas gracias Arturo Franco es uno de esos arquitectos que todavía está en la categoría del arquitecto joven aquí tenemos dos arquitectos jóvenes en esta tarde bueno tú ya está bueno todavía todavía siempre está bueno yo también soy arquitecto joven pero fin de espíritu y la verdad es que se nota se nota su 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 gran dinamismo yo creo que ahora lo vais a notar enseguida en cuanto le dé la palabra él es de Coruña es de la Coruña estudió en la Politécnica de Madrid es profesor en la escuela de Madrid de composición y ha ejercido la profesión como arquitecto pero también ha ejercido la profesión digamos en paralelo la crítica de arquitectura y ha estado bueno pues durante bastante tiempo desarrollando esa labor suya de crítica incluso en diarios como la ABC pero también en otros medios de comunicación y desde el año 2008 dirige bueno pues una de las revistas más importantes y con más solera yo creo que la que tiene más solera de toda España que es la revista arquitectura del Colegio de Arquitectos de Madrid y bueno pues la está salvando yo creo que la está salvando espero que la salve del todo y que al final la recicles y consigas que no se vaya su obra es una obra muy reconocida ya os he dicho que tenéis tenéis aquí a tres a tres pesos pesados y por tanto es muy reconocida ha estado muy publicada ha tenido muchos premios también pero a mí me interesa hablar un poco de la obra aunque él igual habla menos de la obra porque nos va a contar digamos aspectos de la obra pero a lo mejor no directamente la obra yo creo que centrándonos en lo que en la obra más conocida de él que es las actuaciones en Matadero Madrid está vinculada este tipo de actuaciones esta actuación está vinculada con esa idea que antes desarrollaba yo que lanzaba como dato de la obra abierta la obra en proceso la obra que no está cerrada la obra que tiene posibilidades de ir transformándose y por tanto es una obra viva tiene mucho que ver esta idea con la idea de la instalación es un tema digamos que bueno los artistas están utilizando desde hacía muchos años como un tema importante y esa idea de la instalación significa también la idea de transformabilidad la idea de reconfiguración en cierta medida del espacio y por tanto del resultado y por tanto de también de lo que sentimos nosotros cuando estamos utilizando esas obras esa obra esa arquitectura tiene que ver también y esto me parece que es muy importante y yo creo que va a hacer algo va a hacer mucho hincapié tiene algo que ver con el valor de lo impreciso de lo impreciso con el valor de lo que no está perfecto de la imperfección eso lleva también a cierta incertidumbre y por tanto lleva también otra idea que es la idea de la imprevisibilidad que es algo que todos agradecemos cuando podemos encontrarnos con algo que nos sorprende porque eso realmente es una buena arquitectura que nos sorprenda y que nos dé por tanto opciones tiene mucho que ver con la desnudez material y también desnudez formal y tiene mucho que ver también con la utilización de materiales primigenios es decir materiales que van directamente como decía antes de la fábrica a la obra bien yo creo que que su actuación en concreta en Matadero Madrid bueno pues es una actuación básicamente de justa posición no de mezcla no de interrelación mezclando las cosas que no al final desaparece desaparecen las relaciones sino al revés de justa posición de manera que todos los elementos se reconocen pero se reconocen en un equilibrio adecuado yo diría muchas más cosas pero yo creo que lo que hay que hacer es que él hable ahí tienes la palabra voy a hablar seguramente de tres intervenciones muy rápido pasando por otras tantas que han aparecido en mi vida antes y después de las intervenciones en el Matadero porque al final todo lo que te sucede en la arquitectura y en los proyectos pues viene de antes forma parte de tu vida de tu manera de vivir de tus relaciones con otras personas de tus viajes etc. y a veces pues han ocurrido antes y otras después no las he traído aquí para justificar los proyectos sino para hablar de una manera de pensar de aquello que nos ha preocupado que me ha preocupado a lo largo de este de este camino y resulta que hay coincidencias a lo largo del tiempo y de la historia resulta que hay gente que ha pensado cuestiones o cosas parecidas que en cierto modo parten también de lo que contaba hasta el principio Fernando en relación con con el sentido común no sé si tanto con la lógica pero sí con el sentido común porque muchas veces el sentido común no es lógico pero sí con ese sentido común que no sabes muy bien de dónde viene y que da respuesta inmediata a muchas cuestiones reflexionadas o no y a veces y a veces con bastante con bastante desde mi punto de vista poca lógica o poca digamos con poca estrategia primera para llevarlas a cabo bueno aquí esta imagen casi trae una sola imagen de cada proyecto acompañada de otras de otros proyectos y de otros arquitectos y de situaciones donde no hay arquitectos porque sí que me gustaría hablar también de ese momento en el que el arquitecto ya no tiene que ser tan protagonista yo creo que estamos y todos ya somos conscientes de que ese momento ha llegado quizás estamos sobresaturados y especialmente empachados de ese protagonismo del arquitecto de los últimos años que nos ha llevado a tomar conciencia verdadera de que pues no somos tan importantes realmente algunos estarán decepcionados pero yo creo que esto es sano para la arquitectura el que no nos consideremos tan importantes entonces estas obras que voy a enseñar muy rápidamente son lugares y situaciones en las que precisamente el arquitecto ha dado un paso lateral o se ha apartado un poco de ese protagonismo esta es la primera intervención en el matadero donde lo que más nos preocupó y precisamente en este sentido digo que el arquitecto ha dado un paso lateral es porque ha respetado y ha digamos prestado más atención a la propia historia del edificio y lo que nos ha importado verdaderamente es respetar esa historia cuando digo respetarla me refiero a no sentirnos el final de un camino dentro de la historia del edificio sino simplemente una etapa más un momento dentro de su propia historia por lo tanto todo lo que le ha sucedido antes no es deshonroso para nosotros ni los incendios que ha sufrido ese edificio abandonado ni la propia vida que tuvo antes ni absolutamente nada de lo que le pueda suceder ni siquiera nuestra intervención cuando ha sido agresiva con el edificio pues teníamos la necesidad de maquillarla de alguna manera o sea esta especie de pensamiento en el que nada es deshonroso nada de lo que le ha sucedido es deshonroso al edificio igual que nada de lo que nos ha sucedido nosotros como personas pues debería de ser deshonroso o al menos deberíamos ocultarlo y resulta que esto iba a ser un espacio como un centro de arte para que los artistas pudieran estar trabajando y ese proceso se relacionara con los vecinos del barrio y todos trabajaran en conjunto y la primera sorpresa que nos llevamos es que ese espacio la primera vez que se utilizó fue como un lugar para alojar a ciento y pico becarios de la fundación Arco que durmieron allí y todavía no estaba instalado la climatización pasaron mucho frío y de repente la arquitectura nos demostró que podía dar servicio a otras situaciones que nosotros no habíamos planificado por lo tanto pues se nos escapaba se nos escapaba esa función y aquello que nosotros pretendimos dirigir en un principio pues fue la propia arquitectura la que nos demostró que no necesariamente iban por ahí los tiros ni iban por ahí los caminos y en este sentido en la línea en la que se puede pensar que hay determinadas arquitecturas que cobran vida más allá del arquitecto pues aparecen estas obras esta obra es de los años 80 es de un arquitecto suizo que se llama Peter Markley que puede parecer una obra un tanto clasicista casi posmodernista de hormigón ciclópeo pero que lo que nos interesa aquí es cuando empieza a mejorar con la vida es decir las obras a las que le sienta bien el habitar de alguna manera entonces es precisamente la vida y el ser humano lo que en estos espacios revitalizados de los que estamos hablando hoy aquí pues es donde encontramos el sentido cuando empiezan a ser habitadas y son interesantes pero también sucede esto en Chile en otras arquitecturas más rígidas un arquitecto que se llama Rallick y que construye estas cerosías rigurosas geométricas perpendiculares y de repente el habitante el dueño de la vivienda pues tiene que colgar sus cosas su ropa interior etcétera y entonces ¿qué pasa? pues que empieza a adquirir complejidad todo esto y además te protege del sol o esta otra casa es una casa construida con un solo módulo para mí esto es reciclaje para mí esto es rehabilitar para mí esto es entender el espacio que estás usando de alguna manera y qué es lo que hace el habitante pues encontrar en los rincones de esta vivienda el lugar perfecto para colocar un libro y leer las recetas mientras está cocinando fíjate lo que te ofrece lo que te ofrecen los rincones de esta arquitectura aparentemente modular sistemática etcétera como esto también que comentaba Ignacio y esto nos lo podemos encontrar también en el más puro feísmo gallego en Cambados en esta arquitectura de periferia repugnante de hormigón bovedillas vistas pero de repente llega Francisco Leiro un escultor potente y su propia vida y sus propios hachazos sobre la madera son capaces de otorgarle la vida a ese espacio entonces el sentido común y el sentido común dentro de la sostenibilidad que es algo de lo que estamos hablando ahora mucho hay congresos sobre sostenibilidad hay digamos avances técnicos que yo no conozco normativas etcétera y al final este arquitecto que se llama Ralf Erskine que es un arquitecto que se fue a Suecia y construyó esta pequeña casita en un bosque sueco pues nos da una auténtica demostración de lo que es sostenibilidad con sentido común que es que esta fachada que está al norte en Suecia imaginaos el frío que hace en invierno pues la llena de troncos entonces va cogiendo esos troncos y los va metiendo en la chimenea a medida que llega la primavera los troncos desaparecen llega el verano ya no necesita el aislamiento térmico y recibe la radiación solar a mí me parece el ejemplo perfecto sin entrar a atender que el resto de cuestiones con las que construyó este edificio pues también eran recuperadas somieres que funcionaban como la armadura del hormigón que encontraba tirados en contenedores etcétera o esta de aquí que a mí me parece todavía más brillante porque no es el arquitecto que la propone sino son los propios usuarios esto es una vivienda en Río de Janeiro las afueras en unas favelas también y precisamente es Reidy el que plantea esta celosía es menos importante la forma del edificio que el hecho de que la celosía funcione es una celosía cerámica que ventila es un corredor tipo corrala por decirlo de alguna manera y que cuando se ha ido deteriorando cuando se ha ido rompiendo son los propios habitantes los que han ido recuperando esa celosía han ido poniéndole parches con la cerámica que tenían a su alcance con lo que encontraban trozos de barro etc que no eran las piezas cerámicas originales esto demuestra de alguna manera que funcionaba y que los vecinos necesitan esa celosía no puede haber más sentido común y no puede ser una confirmación del acierto del bioclimatismo de este edificio mejor en este sentido aquí aparece otra idea en la que el material son cosas a lo mejor de las que podemos hablar y que pasan por el reciclaje por cierto el reciclaje me parece una palabra si queréis lo comentamos luego una palabra feísima reciclaje quizás podríamos pensar yo os invito a que penséis otra porque a lo mejor podemos hablar de estas cosas pero utilizando otra palabra recuperar no lo sé bueno cuando lo hará materia cuando el material quiere volver a ser materia cuando el pilar quiere volver a ser lo que fue un principio un árbol esto es un arquitecto que se llama Rafael Iglesia un arquitecto de Rosario argentino especialmente interesante que ahora no no podemos comentar pero no hace falta ese arquitecto de nuevo ese arquitecto va desapareciendo se va diluyendo esto está en los márgenes de una carretera en Suiza y es lo que sucede cuando los leñadores desbrozan los árboles y de repente los encintan para guardarlos para que pasen el invierno pues resulta que vuelven a ser árboles es esa especie de voluntad del material para volver a ser materia eso os contaba entonces esto también cuestiones parecidas pueden aparecer en las cocinas pinariegas en Soria la teja apilada una sobre otra que ventila y que además respira y que además genera un hogar en el interior de esa casa y lo más importante de todo esto es que estas tejas han sido colocadas unas sobre otras un poco lo que apuntaba Ignacio acumulando errores y es precisamente la acumulación de esos errores lo que las hace especialmente interesantes y ricas o el monte Testacho un parque ahora mismo visitable un parque precioso construido por la acumulación de vasijas romanas que iban tirando los romanos a los extramuros y de repente pues se convierte en un parque fantástico con con extractos de vasijas pues este es el proyecto al que nos tuvimos que enfrentar una pequeñísima nave un granito que le salía a otras naves del matadero y empezamos a hacer un proyecto empezamos a construir de hecho y resulta que al dar la vuelta a esta pequeña nave pues nos encontramos con que había una escombrera enorme con tejas apiladas recuperadas de otras naves que ya habían sido rehabilitadas y van a ser llevadas esas tejas al vertedero entonces pensamos que teníamos que cambiar el proyecto obligatoriamente porque teníamos un material que podíamos utilizar y ese material ya estaba ahí y se iba a tirar intentamos pensar cómo utilizar esa teja en lo que nos habían pedido que era bueno pues una división interior un acondicionamiento térmico y acústico del interior con una sala polivalente y empezamos a a pensar sobre ello como puede pensar este este propietario de una empresa de ladrillos en Sudáfrica que miras el material que vende y lo mira yo creo que con una inteligencia seria y entonces empezamos a apilar esas tejas de manera casual de hecho el encargado y los operarios pues las apilaban de esta manera yo creo que es imposible alcanzar un grado mayor de poética que esto que es absolutamente circunstancial entonces pues esto es lo que sucedió con muy poco mortero y a veces retirando una sola pieza de este sistema aparece una celosía y desde luego el mortero que las unía pues es el mínimo posible y después había que hacer ventanas y junquillos y empezamos a pensar cómo se puede hacer un junquillo y cómo pensaría un carpintero al hacer un junquillo pues con un gato de carpintero y así se quedó con los gatos de carpintero retirando eso sí el manubrio de arriba y esta es otra nave las dos últimas que ahora mismo la crisis pues las ha paralizado y entonces había un proyecto original que consistía pues en unas maromas de cáñamo que olían a vaca que tensionaban los pilares de manera perpendicular y los iban a arrancar seguro porque nos encontramos una vez que nos enfrentamos al proyecto con que el hormigón estaba muy muy mal estado y había que hacer una bueno pues una consolidación estructural entonces bueno pues dentro de esta línea del sistema y de que el arquitecto se aparte aquí lo importante era consolidar la estructura no tanto nuestro lucimiento en ese sentido hubo que consolidar la estructura y lo hicimos tal y como lo pensaría probablemente un ingeniero él es en las esquinas digamos unidas y apretando como un corsé esa estructura del hormigón bueno pues la única decisión que tomamos a partir de ahí el sistema fue funcionando solo fue separar esa estructura metálica esa consolidación estructural separarla 20 centímetros del pilar original y nació pues un universo entre las dos estructuras que es lo que nos interesó y especialmente en algunas zonas en las que tuvimos que retirar o nos solicitaron retirar esa estructura original de hormigón apareciendo pues estos espacios a triple altura donde los forjados ya no existían y que nos interesa mucho pensar que bueno pues que tienen su propia vida y que no pertenecen desde luego a nuestro o tanto o en gran medida a nuestras decisiones primeras sino que son un producto de muchas circunstancias y yo creo que esta es la última muchísimas gracias para Elisa Valero ¿qué puedo decir yo de Elisa Valero? casi no la conozco bueno la verdad es que he seguido muy de cerca su trayectoria muy muy de cerca desde casi casi que acabó la carrera de arquitecto no os lo podéis imaginar acabó en el año 96 o sea está aquí al lado hace muy poquito hace muy poquito y es catedrática de proyectos arquitectónicos en la escuela de arquitectura de Granada recién Granada la oposición en el mes de julio si no recuerdo mal enhorabuena yo he tenido la suerte de formar parte de su tribunal por insaculación por sorteo tanto de su titularia como de su cátedra y la verdad es que he tenido esa gran bueno esa gran oportunidad de conocerla con un poco más de detalle como todos los que estáis aquí los tres invitados es una persona muy conocida su arquitectura es muy reconocida su arquitectura tiene muchos premios y tiene está muy publicada pero yo sí que voy a decir algo que es un poco diferente a todo lo demás que hemos dicho y es que la arquitecta y profesora Elisa Valero además es una muy buena escritora y tiene en su haber pues no sé siete u ocho libros en este momento no sé un montón dos cuatro seis libros y alguno más que tienes por ahí y que os os recomiendo en fin con toda con toda claridad uno se refiere a las reflexiones sobre la luz y me parece especialmente interesante la luz en el proyecto de arquitectura otro se refiere a lo que es digamos se llama ocio peligroso y se refiere a lo que es la manera de meterse en lo que es el proyecto de arquitectura e introducirse en la propia arquitectura otro es espacios de aprendizajes otro es diccionario de la luz en fin no voy a decirlos todos pero quiere decir que tiene muchos libros es muy joven ha tenido una gran actividad imaginaos la actividad que tiene es una una trabajadora constante tenaz no sé si hay algo más para ella aparte del trabajo pero la verdad es que debe de quedarle muy poco para otras aficiones porque bueno lo ha conseguido casi todo y fíjate lo que le queda todavía por recorrido o sea vamos a tener yo creo que muchos años de disfrute de Elisa de Elisa Valero es una mujer que tiene una gran actitud positiva esto es fundamental una actitud positiva por supuesto es emprendedora dinámica y como yo creo que vais a ver transmite ilusión y eso es muy importante transmite ilusión de su obra ¿qué diríamos de su obra? pues yo creo que mezcla la abstracción con la precisión con la serenidad y nos da lugares de vida yo creo que es muy importante eso consigue lugares de vida consigue lugares donde las personas se encuentran a gusto esto es muy importante ya lo decía Alejandro de la Sota una obra de arquitectura está bien cuando se está bien más o menos decía eso no sé con esas palabras pero aproximadamente y en las obras de arquitectura de Elisa se está bien y están bien las dos cosas se está bien y están bien son esas obras yo recuerdo un viaje que hicimos una serie de profesores de la escuela con nuestra pareja ellos con ellas y ellas con ellos a Finlandia a hacer el recorrido de Alvaralto y recuerdo que desgraciadamente éramos más chicos los que íbamos de profesor y pocas chicas y las chicas eran todas casi consortes y recuerdo que cuando llegamos a Villa Mairea todas dijeron esta es nuestra casa bueno pues esto es un poco lo que ocurre con las viviendas de Elisa Galero es decir se está bien bien es una arquitectura sencilla es una arquitectura sin estridencia es una arquitectura yo creo que silenciosa está muy bien imbricada en el lugar esas son son cualidades de de la arquitectura que ella hace es una arquitectura que yo creo que es de pequeña escala no no tiene grandes escalas son pequeña escala pero está muy bien planteada no solamente desde el punto de vista de la relación con la ciudad o relación con el lugar sino también desde la cualidad del espacio estoy recordando en este momento una de sus últimas obras que es su estudio y es realmente sorprendente en un lugar que casi no hay espacio ha conseguido un espacio impresionante casi sin nada ha conseguido casi lo imposible esto es hacer buena arquitectura y como se hace buena arquitectura pues entre otras cosas con la luz y la luz es uno de los materiales que ella utiliza de una manera realmente sorprendente yo diría muchas más cosas pero es que si no entonces me van a decir que no soy buen modelador así que vas a tener que quedarte con la gana de que te diga más cosas pero en fin hay una cosa que sí que quería decir al final y es que su arquitectura conecta con la realidad conecta con la realidad y esto me parece que es básico conecta con la realidad significa que está entroncada con ese sentido común que antes ya se ha dicho varias veces y eso es básico no solo en este momento sino a lo largo de toda la historia de la arquitectura esas obras que admiramos son precisamente las que se han hecho con sentido común y no las que se han hecho en plan de roche muy bien pues nada más tiene la palabra Elisa Badro hay que ponerle un coeficiente a las palabras de Ignacio hay que ponerle siempre un coeficiente de reducción al contrario a porque bueno está claro que se deja llevar por ese cariño y amistad que tenemos hace tanto tiempo quiero también dar las gracias a la fundación por esta oportunidad de estar aquí con esta con esta gente y esta mesa a la que tanto admiro algunos desde que yo también era estudiante y a otros que llevo siguiendo mucho tiempo porque realmente apuntan con mucha fuerza y bueno y gente como Ignacio que también hay una amistad y llevo también siguiendo desde hace mucho tiempo es un disfrute la verdad poder reunirte con gente a la que aprecias y que tienes este nivel para hablar de lo que te importa en realidad lo que nos importa a todos porque si algo tenemos en común los cuatro que estamos en esta mesa y probablemente muchos de los que estáis ahí es que nuestras la arquitectura es uno de nuestros hobbies es uno de nuestros hobbies o es algo que nos importa que amamos que es es algo que que yo cuando escribo ese libro ocio peligroso claramente es mi ocio o sea yo disfruto con ello y aparte de hacer otras muchas más cosas pero realmente eso no puedo sería imposible que si esa pasión por la arquitectura Fernando Arturo o Ignacio no la tuvieran pues estaríamos sentados aquí o nos moviera a llegar tan lejos para buscar esa obra que yo recuerdo cuando todavía era estudiante que un profesor me dijo mira Elisa esto que han sacado estos chicos jóvenes de las palmas tienes que ir a buscarlo y era la primera vez que vi una obra de Fernando pues yo os voy a hablar de realidad porque me parece que bueno pues me parece que en el panorama actual pues la arquitectura ha cambiado mucho y en el fondo pienso que lo que ahora mismo se requiere es un cambio cultural de nuevo para volver a la realidad estamos en una en una burbuja en una burbuja y y se impone mirar de nuevo la realidad reconocer la realidad nos hemos chocado con ella y creo que esto es muy bueno siempre chocarse con ella bueno nos hemos podido hacer un poco de daño pero evitamos otros otros mejores sobre todo si somos capaces si este choque nos sirve para madurar que es uno de los temas que me importa entonces pienso que una de las cosas que una de las cosas que tiene sentido en el reciclaje es esa relación que tiene con la realidad una realidad en tres a tres escadas que que no voy a entrar a ellas porque yo creo que ya se han ya hay una que nos ha hecho un repaso a esa escala que es la escala del planeta señores si el siglo XX fue el siglo de la tecnología el XXI es el siglo de la energía y tenemos que tener mucho cuidado porque el planeta no podemos agotarlo porque en el momento en que lo agotemos pues bueno este es el barco en el que vamos todos ahora mismo tenemos mucha responsabilidad los países de ese primer mundo de intentar que el barco no se hunda de intentar y por un problema no del puro ecologismo de amor a la ballena no, no, no es un problema profundamente humano humanista es un problema de solidaridad con las generaciones que vienen detrás y con nosotros muchos países que están consumiendo el 80% de las personas del mundo están consumiendo pues un 10% de la producción de energía tenemos que tener esa visión global tenemos que tener esa visión global de decir mira no yo no esto este coste esto es tan esto chino es tan barato pero el coste es muy alto porque a lo mejor lo están haciendo niños esclavos entonces me parece que por ahí esa idea de esa que la realidad no siempre se ve que la realidad no siempre se ve es uno de los problemas de esa cultura del usar y tirar que hemos tenido tanto tiempo que es que la realidad es lo que se pesa no señor mire el wifi no se pesa no, no se pesa y es capaz de cambiar muchas cosas la realidad no es sinónimo de lo que se ve entonces la realidad es algo un poquito más profundo tenemos que ser capaces de entenderlo esa realidad territorial que hace que esto que estamos diciendo estos crecimientos cancerígenos pues no son o esto este es el problema que tenemos este es el problema que nosotros tenemos esa realidad es que nos interesa más que en estos cambios en esta situación como Aldo Mané que habíamos visto antes da respuesta para solucionar problemas reales estos son después de los bombardeos de Amsterdam problemas reales los problemas reales de la gente real eso es de lo que se trata y ahora mismo pues bueno pues la situación ha cambiado y nos encontramos con esa obsolescencia esa obsolescencia como decía también Ignacio como una oportunidad para intervenir nos damos cuenta de que bueno tiene mucho sentido hacer seguir haciendo miles y millones de casas nuevas en sitios nuevos cuando la ciudad del futuro ya está construida cuando tenemos todo esto y esa realidad material por último que me parece también que que tiene mucho que ver con el saber ver con el saber ver creo que es capacidad de verlo oculto de ver esas oportunidades que nos puede dar lo que ya hay creo que eso requiere una cierta sensibilidad y una cierta ojos ojos como los niños me interesan mucho los niños muchísimo me interesan muchísimo los niños porque ahora estoy muy dedicada llevo muchos años dedicada a hacer arquitectura para niños me parece que tenemos mucho que aprender de ellos aprender a mirar de otras cosas los niños son capaces de algo que nosotros usamos de una manera porque ya sabemos cómo se hace convencionalmente y tenemos el registro que se usa así para los niños puede ser así o puede ser así y debajo de la mesa se puede convertir en una cabaña o esas cajas pueden ser unos carritos para llevar no sé cuánto o pueden ser mil cosas más me gusta mucho que esos ojos de niño esos ojos de niño los tiene los tiene Fernando cuando hace esas cosas y se da cuenta de cómo recortando haciendo y es capaz de ver más allá del camino convencional y las tiene Arturo cuando es capaz de darse cuenta que las posibilidades de las cosas no son las meramente convencionales Ignacio nos ha contado esas tablones que compró Nikkei que ha montado no sé cuántas posibilidades de ver lo que otros pues a lo mejor no ven porque es otro uso distinto no nos lo ha contado pero también nos podía haber contado esas cosas esos ojos para ver más allá de lo convencional para descubrir incluso la belleza descubrir la belleza y sacarle a la realidad pues eso ese partido posible ese ir más allá esto lo hacía muy bien Nina Bobardi no es porque yo quiera tirar hacia hacia el género pero Nina Bobardi lo abordaba tenía una capacidad de con muy poco llegar muy lejos o tantos otros que son capaces de que han aprendido a generar este orden nuevo que es necesario porque tenemos mucha una producción enorme de arquitectura a la que tenemos que dar que dar juego que dar un nuevo juego que dar en ese reciclar que hablábamos un nuevo ciclo de vida y me gusta pensar en en red de reciclaje como red de realidad me interesa mucho la realidad de las cosas la realidad material ahora os enseñaré algún ejemplo de cómo eso lo veo y ha salido aquí creo que no hay que insistir me interesa mucho la S de sostenibilidad que es la misma que de sentido común y me interesa la A de arquitectura que no es la A de acondicionado quiero y ahora quiero quiero hablar de entiendo que quiero hablar de esto de este tema en esta cultura de la usar y tirar que hablábamos de la chilete el elemento que había iniciado esto de desechable desechable es que usted lo use lo convierte en basura desechable es una palabra que tenemos que ha marcado la generación muchas generaciones antes el vidrio antes no es que fuera reciclable es que no se devolvían los cascos cuando había antes de ir por la leche todas esas cosas pero en esta nueva generación hemos pretendido librarnos de las condiciones de la arquitectura entonces me interesa esa A de acondicionado que tiene por ejemplo el aire acondicionado me parece que la arquitectura no puede ser acondicionada esa A es un reflejo de negación A temporal A político acondicionado pues asexual A significa no entonces acondicionado significa que yo meto un algo pongo una máquina y ya no tengo condiciones ya me he liberado de las condiciones exteriores eso es todo lo contrario a lo que es el sentido profundo de lo que debe ser la arquitectura la arquitectura tiene que partir de sus condiciones esas condiciones de la realidad de lo que tengo esas condiciones de que es que es el rocío es que es el alisio es que es es que son las tejas es que es que esto funciona esa es la condición la condición de material que desea volver a ser materia esa condición esas aceptar las condiciones es una muy importante tarea o muy importante sentido de la madurez la madurez es ser capaz de aceptar las condiciones las nuestras las reales las de la vida sin renunciar a la excelencia obviamente en caso de que renunciáramos a la excelencia pues entonces no es madurez es decrepitud eso no nos interesa en absoluto y no nos interesa en la arquitectura nos interesa ese aceptar bueno esas reglas del juego saber bailar con esas condiciones saber bailar saber entender bueno pues como aprendemos de los que están ahí al lado como que fácil y que sencilla es los sistemas de reciclaje en los sitios donde esas condiciones son aceptadas esas condiciones bueno pues ahora os voy a enseñar algunas pinceladas de tres intervenciones en las que entiendo esto es un local entiendo que bueno pues que con una con una muy pequeña relación no quiero renunciar a algo y os voy a apuntar a que no quiero renunciar esta es una clínica dental en una en un local interior en un barrio que es la Chana uno de los barrios más Chana le llaman Chana Town para que sepáis un poco como lo es entonces entonces un espacio interior en el que había que hacer unos una clínica dental para una vida y yo me empeñé en que había que meter el verde dentro que si hay que trabajar había que conseguir meter el verde dentro 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 del dentro porque obviamente son interiores entonces a través del cristal a través de los reflejos no renunciar con un coste muy pequeño no renunciar a nada esta otra intervención que voy a ser muy breve porque estamos en ya en el tiempo de ustedes para las preguntas era en un antiguo complejo militar en el que compró el ayuntamiento para hacer unos para hacer todas las oficinas del ayuntamiento y meter 800 funcionarios y en la parte sur había una estaban las cocinas y había un polvorín y entonces sacó un concurso para hacer una guardería en esa esquina no en ese muro pues nosotros hicimos este concurso y bueno ganamos este concurso donde planteamos que nuestro que nuestra arquitectura fuera un engrosamiento de ese muro para dar la función que queríamos respetando lo máximo ese jardín que es lo que os dais cuenta realmente se queda ordenado y se queda nosotros absorbemos irregularidad para hacer algo que se hizo el proyecto en dos meses y se construyó en seis meses y se construyó en seis meses y cumplimos plazos o sea que hizo y tuvimos que desmontar el polvorín y esas cosas que claro son unos extras que uno que uno siempre entra en obra y que tiene que hacer y que realmente se aprende mucho incluso cuando uno tiene esas condiciones materiales para hacer las cosas mantener lo que había porque nos interesaba porque tiene que ver con la memoria nuestra realidad son también nuestras raíces para que tengamos futuro tenemos que tener raíces como los árboles no pueden tener no pueden tener hojas si no tienen raíces nosotros también me parece que no estaba mal luego alguien me preguntaba bueno ¿por qué has dejado ese torreón ahí? ¿por qué no lo has tirado y no sé cuánto? y digo bueno realmente es que no se me hubiera ocurrido una forma más plástica de resolver el encuentro entre un muro y una verja yo soy incapaz como arquitecta de resolverlo entonces parecía que no sé de quirico podría haberlo hecho así pues que se quede que ya está porque yo no soy capaz de sin embargo había que darle ese orden lúdico en meter el color dejar que fueran los niños los que entraran no dejar que salieran un poco la realidad tiene mucho que ver con que las cosas funcionen bien tiene que ver con ese estar a gusto si las cosas funcionen bien no salir de frente porque tiene que haber un patio de espera donde estén las madres pensar mucho en los niños en el uso de los colores este es el jardín con plantas aromáticas que me parece que tiene mucho interés esta marquesina vinculada pues a la orientación el uso de los colores siempre con ayuda de artistas aquí iban los juegos que no teníamos ya dinero para juegos ni tiempo ni nada pues arena arena y corcho y los tres árboles parece que tenía y siempre el uso de la luz otra de las cosas que como no se toca es intangible parece que tampoco tiene mucho interés pero sin embargo es una de las realidades que nos hacen amable la vida el uso de la luz conocer bien por donde sale el sol por donde se pone que características tiene cada luz que no son iguales ni de color ni de ni nos afectan de la misma manera conocer las cosas bien a fondo en esto ahora estoy investigando en este tema y estoy haciendo una estoy haciendo para el hospital del niño Jesús el área del trasplante de médula ósea es un reciclaje impresionante porque es en un edificio del siglo XIX estoy metiendo un módulo de altísima tecnología porque son las áreas aisladas y tengo la suerte de que lo paga una fundación y tengo a disposición todos los medios de investigación y todo y estamos utilizando la cromoterapia la aplicación de esta investigación con el color para el tema de los niños esto será otro capítulo que espero que si algún día tenéis temas de color yo estaré encantada de volver pero bueno y este es otra de las esta es la última intervención esto es un ejercicio muy puro y claro de reciclaje esto es un colegio un colegio que es la suma de varias cosas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo no creo que ningún arquitecto moderno hubiera firmado este plano pero creo que un arquitecto contemporáneo si lo acepta como propio de hecho el plano es mío de una intervención sobre lo que hay este edificio en los años bollantes este colegio pues iban a demolerlo porque tenían un terreno que iban a vender para construir no sé cuántas urbanizaciones y hacer un colegio nuevo de muchos metros y un solar nuevo y todo muy ordenadito claro llegó la crisis para desgracia del colegio nuevo y entonces cuando vieron que ni vendían que ni no sé cuánto de bueno pues como esto está la cosa tan mal ya no tenemos el dinero pues tú nos arreglarías el colegio que tenemos para seguir aquí porque no nos podemos ir esa suerte tuve yo con esto entonces arreglar el colegio significa que había que darle unas condiciones de habitabilidad pero no significaba que el colegio yo tuviera que llegar aquí estoy yo que ya veréis lo que voy a diseñar hasta el último como voy hasta el último probablemente lo hubiera hecho cuando acabe la carrera porque en aquel momento pues a lo mejor me hubiera parecido que no podía dejar esto por ejemplo este suelo medio suelo a cada lado fijaos que he hecho necesitaba la habitación y lo he puesto por la mitad y el suelo que había que ahí viva va la realidad o a lo mejor cuando acabe la carrera no hubiera dejado ese oye pues es que es que funciona no tengo por qué cambiarlo porque funciona ¿qué pasa? me gusta la belleza imperfecta también hay que aceptarla ¿por qué? me gusta y sobre todo no tengo dinero porque o mejor dicho no tengo dinero para no gastar en lo que no sea necesario ¿por qué? pues porque hay muchas cosas que hacer este es el colegio después de la intervención diréis vaya eso después de la intervención pues no sé que un poco moderno ¿no? bueno pues en el colegio realmente lo que he hecho es hacer estrictamente lo que hacía falta estrictamente y un agujero más en el colegio hacía falta la parte de arriba hacía falta escaleras de emergencia ahí veis una de las escaleras que sale en ese patio que tenía ese zócalo tan bonito que no lo he puesto yo aunque me parece fantástico aceptar y estas son la escalera que teníamos que poner porque es que no había escaleras y había que cumplir una normativa y tenemos que esa es la realidad la realidad es que caso de incendio los niños tienen que salir esa es la realidad a la que nos tenemos que atener este es el interior porque la escalera obviamente según entra por un sitio hace una cosa luego se mete y no es una escalera que va de abajo a arriba como hubiera mandado un edificio moderno no se va metiendo por dentro del edificio y va aceptando en algunas clases por los muros que ya hay pues ahí están y muy bien que se quedan descubrimos empezamos a tirar unas cosas y resulta que hay una media docena de columnas pues ahí se quedan que están muy bien que mira que alegría las hemos descubierto que estaban tapadas dentro de unos pilarones pues mira que bien otras se las llevaron en el anterior constructor las cambió por otros pilarones muy gordos y entonces decidió y se las llevó y nos dejó otra entonces bueno pues nada tengo la suma de los pilarones que se han quedado y lo que nosotros hacemos que se va quedando pues en todas esas cosas con ese hacer lo menos posible también podría ser cuando llega alguien y dice ay que ese suelo te has dejado ese suelo tan feo y tenés un bueno bueno y qué tengo algún pues y qué ese suelo pues no me parece mal tienes que poner cara de algunos justificando es que no teníamos dinero no, no, no es un problema que no teníamos dinero es que probablemente tengo cosas mejores en las que gastar el dinero que bueno en la que no es necesario esta es la otra escalera de esta es la escalera de evacuación de emergencia una foto hecha en visita de obra el otro día por mí entonces bueno pues la otra salida bueno pues que esa es la solución del problema y en el fondo todo se reduce a algo ¿no? a lo mismo y es que la arquitectura de esta realidad es que es para las personas para hacer felices a las personas ¿no? y para intentar empujar ¿no? decía Margarita Yocinar que nosotros en este momento y en este momento de crisis en que en que todo el mundo pues dice oh los arquitectos por favor te dan el pésame hace unos años ¿no? antes te miraban bien y ahora lo siento mucho ¿no? arquitecto pero soy feliz pero soy feliz entonces no pues tenemos tenemos dos opciones ¿no? tenemos podemos tener pues bueno pues una pues sí podemos tener una actitud pues de muy justificada desesperación o podemos seguir luchando por por luchando ¿no? hasta el final con ilusión pues por por ir para adelante ¿no? por empujar a hacer este este mundo un poquito más bello un poquito más llevadero ¿no? por ir haciendo este mundo un poquito un poquito mejor ahora ya en torno me gustaría me gustaría yo creo que hemos lanzado muchas 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 interrogantes ¿no? y yo creo que vosotros el público seguro que tenéis dudas o bueno interrogantes preguntas venga a ver ¿a quién se le ocurre? ¿a quién quiere romper el hielo? si veis que hay algún límite también es un poco por la investigación que yo en este momento estoy haciendo entonces no es por desviarme del tema pero no te sorriemos pero a mí lo que me interesa es saber si tendríais la misma frescura la misma libertad a la hora de intervenir en los edificios que bueno las obras que hemos visto las de los edificios el matadero el tanque bueno como en una obra obsoleta por lo tanto está muerta habría que revitalizarla como decía Arturo sin olvidar la memoria histórica que nos acompaña lo que te dice yo estaba cogiendo un libro de cada uno y os atreveríais a intervenir en una obra patrimonial obsoleta como la foto he intentado tocar un poco de cada uno del Narconfin que ha enseñado Ignacio os atreveríais a dejarla no como un museo de sí misma que se supone que es lo que acaba sucediendo o manteniendo su uso y os atreveríais a hacer algo como lo que me dejáis enseñar una guardería en un cuartel un centro cultural en un matadero ¿dónde sería el límite? a lo mejor la pregunta es específica pero ¿dónde sería el límite? pero mira eso mira eso ¿tú crees que vale la pena? ¿te acuerdas? veíamos un edificio y ves el edificio en cada uno en sí mismo y son una porquería menos algunas cosas ¿no? entonces yo me planteo el hecho digo ¿me vería yo haciendo algo aquí? o sea realmente sería algo como para hombre es una ciudad que vive gracias al turismo en este momento o sea que de alguna forma hay que actuar para que el turismo pues pueda tener las condiciones necesarias de habitabilidad pero yo estoy contigo sería un sitio tremendo donde poder o sea sería una responsabilidad brutal en donde hacer algo que yo no sé si sería capaz o sea me siento realmente para hacer algo o sea quizás seguramente sería mucho más en algo que dijiste antes que indudablemente que es que los arquitectos trabajamos para ser felices a las personas ¿no? en el sentido de que de que sería lo menos intervencionista posible sería algo que la mano de un arquitecto no se viera ¿no? indudablemente que la situación estuviera renovada reutilizada reciclada o como lo quieras llamar con la R ¿no? pero sería difícil de actuar en el sentido de cambiar de uso creo que no porque bueno la ciudad entera está todavía cambiando de uso o sea que cambiarlo de uso creo que sería relativamente fácil lo que sería más complicado y creo que sería incluso después de tantos años ir allí inoportuno sería que se viera el paso en este caso si yo fuera el que estaría en ese aprieto porque me vería un gran aprieto que se viera que yo pasaba por allí ¿no? es un poco lo que decías del matadero ¿no? o sea un monumento a la historia a que todo esté allí los incendios esté todo presente y tu actuación sea algo un momento de hacer de intervenir de actuar de resolver problemas quizás el planteamiento es es distinto ¿no? el planteamiento estaría quizás más en la línea de lo que estaba comentando Fernando es decir no hablar en torno a verbos de acción sino entrar a valorar verbos de contención verbos de que estén más relacionados con la nueva actuación quizás lo más difícil que tenemos los arquitectos que es atarnos las manos al poste del palo mayor y no dejarnos cautivar por los cantos de las sirenas ¿no? esto es lo más difícil que puede sufrir un arquitecto seguramente ¿no? ese esfuerzo por por actuar lo mínimo posible por pero cuando actúes que responda a una necesidad no que responda ni a tu deseo ni sobre todo a lo que tú crees que es la solución de un problema porque lo que tú crees pertenece al mundo de la fe y probablemente deberíamos aparcar estas cuestiones más teológicas ¿no? no sé si el cirujano diga usted qué problema tiene o sea yo voy al cirujano y digo mire usted tiene un problema vale el problema es gordo como para operarle dice sí es gordo como para operarle y bueno pero si es posible por la amparoscopia y si no no sé cuánto y si me puedo hacer la rajita así no me la haga así entonces ¿por qué no aprendemos la precisión de ellos? es que esto es que esto es muy es que la arquitectura entonces a lo mejor podríamos aprender de ello el o sea un cirujano nunca presume de qué cicatriz más grande le he hecho es encontrar los valores y un edificio del movimiento moderno como el Arconfin en este momento tiene muchos valores entre ellos a lo mejor el valor de la ruina entre ellos porque en este momento el valor evocador de la ruina también es un valor importante entonces puede ocurrir como le ha ocurrido con en fin a Arturo en el matadero Madrid en las últimas naves que resulte que aquello se cae que es que es que es mantequilla en lugar de hormigón puede ocurrir y si ocurre pues tendríamos que tendríamos que actuar necesariamente hay muchas maneras de actuar pero una de ellas es como como hacen como han dicho los 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 médicos que se dedican a estos temas los cirujanos pero también los ortodontistas que esta mañana nos comentaba Arturo y es decir la idea de poner prótesis la idea de poner elementos que los sujeten la idea de situar pequeñas actuaciones que pueden tener más o menos importancia más o menos reconocimiento en función de las necesidades en el fondo estamos hablando de no hacer nuestra arquitectura únicamente sino de hacer una arquitectura que ponga en fuerza los valores que existen y que tiene el edificio no solamente el edificio original sino el edificio que nosotros nos hemos encontrado y con y con nuestras con nuestra mentalidad y nuestra cultura en este momento que le estamos sacando unos valores que no fueron los mismos que cuando se construyó seguramente digamos seguro eso es evidente yo creo que van por ahí los tiros es muy difícil claro que es difícil y ahí depende interviene mucho la sensibilidad la sensibilidad del que actúa cuál es el papel del arquitecto en este momento pero él se ha hablado de la A de la arquitectura y le ha puesto mayúscula yo no en minúscula y me ha traído a memoria una cita de Sota donde explicaba que a él no le interesaba la arquitectura con A mayúscula sino una arquitectura con A minúscula porque en ese hacer arquitectura sin hacerla es donde está el valor de un servicio y no un crecimiento y en ese sentido me ha venido a la cabeza que pinchabas una burbuja y que Juan Herrero vino el año pasado a la escuela y tituló en la conferencia suya bendita crisis bueno la que provocó y la que se montó hace dos años hace dos años bendita crisis y la gente se fue pues quizás la bendita crisis ha pinchado una burbuja nos hemos pasado con lo que es real y no y no con ese arquitecto con A mayúscula y mi pregunta después de todo este rollo es ¿qué pensáis vosotros? ahora que ya la arquitectura no es hacer es lo que tendrían mis alumnos esta mañana ya no hace falta que no solo que se lo hace el arquitecto sino que es posible que ellos que están a punto de acabar la carrera no vayan a construir en mucho tiempo que la actividad de los arquitectos ya no sea hacer nuevos edificios y nuevas construcciones esa burbuja que se ha pinchado y esa bendita crisis quizás ha redefinido el papel del arquitecto en esta realidad y yo querría entonces preguntaros ¿cuál es? ¿qué es? ¿qué es el arquitecto hoy? o mañana? ¿qué? ¿qué definición dais del arquitecto de ahora? es difícil definir al arquitecto hoy en día o por lo menos las funciones del arquitecto en el futuro yo sigo un poco en la línea de lo que estaba comentando antes precisamente si ahora o hasta este momento que esto lo he comentado esta mañana hasta este momento el arquitecto pensaba en proponer soluciones en actuar ahora mismo quizás el arquitecto tiene otro cometido o debería de tener otro cometido que es el de descubrir los valores de lo que ya existe entonces en este sentido volvemos a la pregunta a tu pregunta o a tu comentario de antes ¿qué harías en el patrimonio movimiento moderno o no? ¿qué harías sobre algo a lo que te enfrentas? pues tienes tres opciones intervenir tienes la opción de demoler o tienes la opción de construir una obra nueva pero intervenir no pasa por una acción física intervenir también pasa por una acción humana social por cuestiones más intangibles probablemente esa intervención que pasa también por lo intangible o contemplar esos intangibles para el arquitecto del futuro me parece fundamental también es decir se puede intervenir en el patrimonio del movimiento moderno o no el patrimonio romano desde los intangibles de alguna manera descubriendo los lugares mejores para habitar igual que lo hace un perro cuando lo sueltas en una casa que se va al rincón más soleado entonces llegas tú le empujas un poquito y colocas tu silla y te sientas ahí porque es el mejor lugar pues eso es lo que deberíamos de recuperar y redescubrir los artefactos es decir aprender a olfatear esos lugares como lo hacen los perros fíjate que inteligencia más fisiológica y humana de alguna manera bueno pues yo entiendo que eso es lo importante y si pasa por algo pasa por borrar pasa más que por borrar por barrer que es más interesante es decir barramos esos espacios en fin a mí no sé a mí me parece un absurdo ese lápiz que tiene una gomita aquí arriba que lo conocéis todos ese lápiz es una cosa más ridícula sobre todo si tienes una obsesión al final se te gasta y acaba arañando el papel no sería mucho más interesante un lápiz con el 90% de goma y el 10% de mina bueno pues esto es lo que deberíamos de empezar a pensar en arquitectura dibujar menos pensar un poco más reflexionar más en el fondo estar esperando la ocasión no tenemos ninguna urgencia por hacer ni por construir esto es lo que me parece que debería de cambiar o modificar creo que totalmente de acuerdo en el contexto que nos estamos moviendo cuanto que te cambies de contexto te cambia todo otra vez y vuelves a lo mismo en estos momentos por ejemplo lo que estoy haciendo en Polonia una obra es exactamente igual que hace 20 años aquí la obra empezó siendo así y ahora así y así se repite la situación cuando el dinero no cuesta dinero por decirlo de alguna forma o esfuerzo pues se repite lo mismo en sociedades totalmente distantes o tampoco son tan distantes pero me refiero a este color tenemos que arreglar muchas cosas mal hechas y tenemos que hacer sostenibles unas ciudades en las que habitamos y que no tienen unas condiciones por lo que están por lo que estamos habiendo tenemos muchas cosas que no están en condiciones entonces creo que hay creo que hay mucho que hacer y ese mucho que hacer es más amplio que poner ladrillos hay mucho que hacer porque hace falta ese cambio cultural hace falta ese bueno pues resolver en tantos edificios es que pienso bueno dentro de nada en cuanto entre alguna normativa nueva todos los edificios van a tener que estar visto qué hacemos para dejar de producir el CO2 que producimos trabajo hay lo que pasa es que hay que tener imaginación encontrar las oportunidades y saberlas aprovechar bien en este momento hay mucho que hacer lo que no tenemos que hacer es pensar en que tenemos que hacer lo que otros han hecho hasta ahora porque eso no es lo que hay que hacer seguro tenemos mucho que hacer en este momento además tenemos muchas cosas que hacer en campos a lo mejor que hemos ido dejando que hemos ido dejando poco a poco porque queríamos ser las estrellas del mundo y esos campos están ahí también y bueno pues podemos intentar encontrar la forma de retomarlos es decir yo creo que hay no hay que perder la ilusión en este momento hay muchas cosas todavía y seguirán habiendo cada vez más o sea que a ver a ver tú tienes lo que comentaba lo que comentaba Fernando yo creo que es interesante el hecho de que si cambian las condiciones se vuelve a lo mismo entonces en realidad tampoco hay que no aprendemos o sea que tampoco nos reciclamos a nosotros mismos o sea pero Fernando no lo decía no lo decía yo creo que por el caso de España lo decía por el caso de otros países como por ejemplo lo que pueda pasar desde luego a corto plazo pero quizá a medio plazo cambien las circunstancias otra vez estamos se nos olvida enseguida lo malo parece que pues bueno o sea los ciclos son así entonces realmente lo ideal sería eso que hayamos aprendido o sea que nos cambie de una forma sustancial que no sea pues mira pues es que ahora las condiciones nos llevan a esto hay que buscar nuevas vías pero realmente que aprehendamos esa nueva actitud que vemos tal mejor pues eso en otros países pues está muy bien y pasa un poco así muchas veces pues la burbuja la tenemos aquí luego está en otros países y tú ves ahora mismo Marruecos y están construyendo y es que no vamos que somos vecinos también se podría aprender que las cosas no van a durar eternamente y tener un poco esa actitud de conservar lo que se debe conservar aprovechar lo que se debe aprovechar no buscar por buscar y no aprendemos o sea a mí me da un poco es un sector es tremendo o sea pero tremendo o sea yo les digo yo empecé a hacer un edificio que tenía tres empleados el director uno de compras y uno de ventas ¿no? tienen más de 100 empleados en el edificio intentó de alguna forma transmitir la experiencia del país además se lo explico porque después lo vas a tener que abrir que hasta el liceo está teniendo problemas para abrirlo a nosotros nos gusta mucho la ópera o sea no es muy difícil que que o sea cuando una situación te lleva a una situación como la que llevamos nosotros ¿no? me acuerdo una vez que escuché unas clases de Moneo de Grecia cuando yo estaba estudiando en Barcelona que era muy bonita en donde relacionaba relacionaba la economía con la literatura y con la política y como todo ¿no? y con la arquitectura ¿no? y como todo iba cambiando y es como si estuviéramos viviendo a la hora ¿no? era como se me quedaron grabadas las clases preciosas ¿no? es un tema complicado me parece ¿no? porque claro si tú te vas ahora a Brasil y intentas que el parámetro sea tu parámetro tendrás que hacerlo allí y entonces ser consecuente con tu lo más honesto posible en tu forma de comportarte ¿no? y de alguna forma intentar reconducir una situación hacia donde tú crees que debe llevarte que tampoco tengo muy seguro que sea la verdad pero a lo mejor resulta que al final estoy equivocado yo y resulta que en Polonia sí que le gusta la ópera y necesitan siete y cinco empleados pero pero es es complicado ¿no? pero aquí desde luego en España pues por ejemplo planta la alojativa hotelera que necesite rehabilitar pues ya todos sabemos toda la que hay por ejemplo ¿no? y paisajes que hay que arreglar ética, personal que estás absolutamente convencido de lo que dices etcétera pero te vas a Ecuador das esta la charla de una hora contando tus proyectos con estas actitudes ¿no? absolutamente convencido de los mínimos recursos que utilizas etcétera es completamente ridículo das esta charla en Mali y es absolutamente ridículo que das te avergüenzas tú de ti mismo ¿no? parece en cierto modo parece ponga usted un pobre en su mesa ¿no? la película de Berlanga o el discreto encanto de la burguesía que vas allí y realmente te dan lecciones con con lo elemental ¿no? y eso es realmente el producto de la necesidad y lo nuestro en el fondo es una canalización de una idea una canalización de un posicionamiento ético pero no es la realidad esa realidad de la que hablaba antes el ISAC si somos honestos no es así o pasamos hambre o no seremos capaces nunca de entender esto que estamos contando ¿no? porque realmente hay que vivirlo dar una charla en Ecuador sobre estas cosas y ver cómo resuelven sus problemas ¿no? tú las famedas que estás ahora trabajando ha sido una tarde intensa ¿no? una tarde intensa quizá más por lo que se ha mostrado que por el debate luego posterior pero espero que a todos os haya interesado creo que el estar en una situación como la que estamos nos está ayudando a todos probablemente a todos incluso a los políticos espero que aprendan la lección sobre todo a los políticos de que no se puede derrochar el dinero como se ha estado derrochando y haciendo obras de arquitectura que estaban fuera de todo sentido ¿no? eso que está diciendo Fernando en este momento en España ya están empezando a cerrar muchos 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 de los edificios que se han construido en los últimos no hace mucho estuve en Valladolid y me quisieron enseñar un edificio de un arquitecto además fue Juan Carlos Arnuzio el que me lo quería enseñar y fuimos que era una biblioteca una biblioteca pública que tenía un pequeño lugar de encuentro etcétera en fin esos esos famosos edificios que se han ido construyendo de edificios culturales que todos los todos los pueblos y todas las y todas las ciudades tienen por todas partes pues fuimos a verlo y era imposible verlo porque estaba cerrado porque es que ya lo habían cerrado no era no se puede mantener o sea ese ese planteamiento yo creo que hay que tenerlo claro y tenemos que sentarnos a reflexionar y tocar con los pies la tierra y ajustarnos a una realidad que es la que es y no es la que nos imaginamos nosotros hemos hecho muchos castillos en el aire y ahora hay que hacer de verdad no hay que hacer ni castillos ni en el aire sino obras en la propia tierra nada más muchas gracias a todos por vuestra aplausos 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 aplausos